¿Qué es la geometría no euclidianas? Había oído una conferencia sobre las geometrías no euclidianas y entonces ya sabía que no había una verdad única. Decir que la suma de los tres ángulos de un triángulo era equivalente a 180 grados, por ejemplo, como se habían enseñado hasta entonces, y después saber que podía haber una geometría sobre la esfera, donde en lugar de dos rectos la suma de los ángulos de un triángulo podía ser mayor que dos rectos, entonces no se podía decir que un teorema era verdadero y el otro falso. Hasta ahí había llegado, pero en temas políticos era más difícil y en temas de actualidad que se deforman tanto, pero lo que me impresionó mucho y sigo muy agradecido a esa escuela de vida que no está en ningún programa, que es el contacto humano con los otros compañeros. De ahí que haya conservado una gran vinculación con los estudiantes y tengo el honor de ser el número uno de los socios del CEI, del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que en un momento dado se llamó la línea recta.